¡Suscríbete al canal! No lo entiendo No lo entiendo Así que bueno, vamos a hacer otra vez A Axel Angelo Y avanzar hasta el siguiente boss Y volver a empezar, no entiendo tío Os lo juro de verdad, de corazón ¿O están reseteando todo el rato las partidas? Cosa que no sé por qué lo hacen O no sé qué está pasando tío ¿Cómo se puede? Aquí, aquí y aquí Vale Bueno, a ver, todo esto me lo va a hacer fácil, ¿no? Soy un experto ya a este juego Lo que no entiendo, ¿hay una opción para salir guardando? Si no lo haces pierdes todo Primero es que me pasa, eh O sea, primer videojuego en el que me pasa esto En que parece que no se guarde al avance Fuegos artificiales Por ahí no puedo ir ¡Epa! ¿El corazoncito para qué es? O sea, ¿qué hace? Ahí va, cadenas Las cadenas vinculantes están guapas, eh Llegada impactante de nivel 2 Pues vamos a ponerla aquí Y le ponemos precipitación, ¿no? Para correr un poquito más Ahí está Dinero que no tengo Así que es una jodienda esto De que no se guarde la partida Porque no avanzo, tío Voy a probar esto Fíjate El puño de titán Los comodines que hacía El daño de magia Vale Le añade daño Ok Voy a probar el puño de titán Déjame leer, pero bueno Les stunea, ¿sabes? Mira Les hace stunlock Está guapo, además Mete muchísimo Mira, stunelock, stunelock, stunelock No pueden moverse, eh Au Fisiotemporal, agrega ¿Qué hace esto? Este transporte hacia adelante Explosión dimensional Hace daño Vale, me gusta mucho más La explosión mola más El puño Entregla, eh Cuidado Buenas, Heria Vámonos Ah, todavía no ¿Esto qué es? Burbujas ¿Se pueden cargar? Ah, se puede cargar Y la tiras más rápido Y tal Un poco pocho, en verdad Pues tengo que llegar a Axel Angelo Y luego Supongo que tendré que hacer otra run distinta No, porque me dan la llave No puedo seguir avanzando Es que ves Ahora tengo que volver a empezar Eh, tío He empezado ya dos veces O sea, empezamos la primera El primer capítulo En la segunda Voy a reset Y ahora otro reset más Bueno, algo me estaré equivocando yo Este está guapo Well done Well done Hasta luego Por cierto, tengo audio Estoy grabando Sí Me ha pegado ¿En serio? Estaba hasta un bloqueado, tío Joder Si consigo mejorar el puñetazo Qué rico Cómo limpia esto, eh Puñetazo a nivel A ver, quita esto ¿Y si lo pongo aquí? Maleficio Vale, eso mola un montón Esto explica maleficio, ¿no? Sí Como es muy feo, eh Encima Al utilizar el puñetazo Salen los comodines, tío Bastante guapo Porque hay tienda, ¿no? Uh, puñetazo de nivel 4 Uh, hay que ahorrar, hay que ahorrar, eh 2300 Hay que ahorrar Vale Vale No puedo entrar ahí No hay más camino Ay, por favor Que me dé el dinero Para el puñetazo 2057 Debería darme el dinero, ¿no? Mierda Mierda 2200 Sí, sí me da Así le da Me falta daño Cometa de pasión De nivel 3 Pues lo ponemos aquí Y este lo ponemos aquí Vale, perfecto Puñetazo de nivel 4, tío Aquí, evidentemente Aplica vulnerabilidad ¿Lo pongo aquí? Así Esto puede estar muy broken Puñetazo además con vulnerabilidad La hostia que puede pegar esto Cuidado, eh Ahí no puedo entrar Que me muero, tú Que me estoy muriendo Tres fugaces ¿Qué hace? Magia empoderada Al impactar con tu enemigo Implica daño adicional Este efecto tiene tiempo de recarga Vale Lo ponemos ahí Hay que tener cuidado, tío Con las brujitas estas Que pegan en área y tal Son las que más me están jodiendo, eh Estas ¿Ves? Con el ataque ese Ay, por Dios Es que Me estoy confiando, tío ¿Ves? Me estoy confiando Y estoy comiendo daño De gratis Voy a acabar muerto, eh Oh No hemos terminado Tenía un poco que hubiese robo de vida, ¿no? Oh, el Sprite tóxico El Sprite tóxico mole un montón, tío Me quito la vulnerabilidad Y me pongo veneno Es mejor, ¿verdad? Yo creo que es mejor el veneno Que la vulnerabilidad Aunque le hago más daño Por puñetazo Pero el veneno Le va matando con el tiempo Le pego Lo dejo envenenado Me voy Pues es una buena opción, ¿no? Thank you Cartas reciclables Crédito de oro El de recibir daño, este Si recibo daño, hago más daño Buenas, Heria Buenas ¿No se puede aumentar la vida máxima en este juego? ¡Ay, por Dios! Tiene su complicación el ir a melee, eh Tienes que estar muy pendiente De cuando van a atacar Para relajarte, ¿sabes? Dogear Y seguir pegando ¿Ves? Tienes que hacer las cosas con calma, yo creo Voy muy yolo Eh, tenedme curación, ¿no? Cuidado con los... Hostia, pues me lo van a hacer pasar mal Los verdugos esos Uh, cometa de nivel 5, creo De nivel 4 Uy, va casi me pincho ahí De gratis Eh, por aquí no puedo entrar Quinto de ases No estaría mal, ¿no? Pero el puño de titán Es mucho puño de titán, tío Es que aplica vulnerabilidad Y aplica... Ah, ya de por sí aplica vulnerabilidad Y aturdimiento Combo, además Que es combo Cada vez que se activa la habilidad Se vuelve más fuerte Ah Me gusta A ver, roja Un cupcake Nice ¿Cuál es herido? ¡Ahí, mira! Ahora se pueden atravesar muros ¿Será que los devs me escucharon? La última vez No, no se podía, ¿eh? Por ahí no puedo ir Vámonos Es grande, ¿no? El piso Nivel 4 A este no le puedes cancelar el ataque O sea, como que lo medio stuneas Pero luego termina en su animación Estoy fuera Estoy fuera ¿Qué hago? ¡Ay! Creí que me iban a dejar un cupcake Llegaría impactante Vale, por aquí no puedo ir ¡Hostias! ¡Muévete! ¡Coño! Es que ¿Veis lo que ha pasado ahí, no? Que me he quedado colgado En la... Ahí Atrapado Me he quedado atrapado Y no pude moverme Tiré el dash Pero se quedó clavado ahí, tío ¡Ah! Pues me gustaba, ¿eh? Me gustaba la run que llevaba, tío Bueno, pero tengo la llave roja Que es lo importante Vale, tengo esto Que esto lo que hacía era empujar Voy muy yolo, ¿eh? Todavía Uh, las vacas gemelas Son muy buenas, ¿eh? Ahora cuando las construya Son bastante, bastante buenas Hace un montón de daño, tío Las burbujas no me gustan nada Yo me pregunto ¿Van a hacer reset cada vez que metan un parche? Bueno, es que tampoco sé si han metido parche La verdad O sea, no sé si ha sido por un parche ¿O qué? No voy a darme nada ¿Eso qué es? Ah, el amuleto este de... Vale La tarjeta crédito, es verdad Ah, sí Me gusta más este, ¿eh? Assemble ¿Eso no es de los vengadores? Me muero Voy bastante yolo Vale, no hay ninguna puerta roja Joder, macho Me quedo cuatro de vida, ¿eh? Sí que voy yolo, sí Eh, está la puerta roja ahí Ah, sí, sí, sí Es roja Pues esto me llevará por otro camino, ¿no? Joder Supuestamente Oh, joder Esta es otra ruta, creo, ¿eh? Pero espérate Vamos a terminar por aquí Ah ¿Esto qué hace? 125 de daño Bomba mortal A cuando muere uno Explota Que no quiero rendirme Bobo El puño de titán Vamos Vale, por aquí me iría Pero no quiero irme ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Kere, no te mueras, ¿eh? Mierda No sé qué me ha dado Pero me muero en breves, ¿eh? Joder Joder, más todavía Vale, con cuidadito me lo hago, yo creo Cuidadito Cuidadito me lo hago Me podría ir Quiero ver si esto me lleva otra ruta, ¿sabes? Qué bueno Debería llevarme otra ruta Gracias Ya puedo volver a ir rápido Mira, otra ruta Patio Aquí no hemos ido nunca Aquí no hemos ido nunca, ¿eh? Aquí voy a ir con cuidado Crédito de oro Cartas reciclables Dos Vale Y si recibo daño Mira Ahora estamos ahí abajo Patio Ahora Jardín Y jardín de la sisorela Un voz diferente Bastante guay, entonces Igual por aquí conseguimos otra llave, ¿eh? Al salón central nunca he ido ¿Qué me cuentas del patio? Hey, tú no deberías estar aquí ¿Cómo te llegaste? Tengo esta llave ruta Vejala Hey, esa es mi llave Quiero decir Lelé Quiero ayudarte a la llave ¿Puedo ayudarte a la llave? ¿Puedo ayudarte a la llave? No, no Puedes guardar Bien Pensaba que era bien escondido Por un minuto No por mí, pero Lelé, por supuesto ¿Crees que esta gemma es una rubia? Es tan llave Perdón Cuenta la leyenda que ningún mago ha logrado atravesar este lugar Ningún mago ha pasado, por eso le da veracidad a la historia Es un puto genio Vale, ¿qué enemigos hay aquí? Hostias Babosas Vale Cuidado, eh Ah, se dividen Eh, los espinos, ¿no? Hacen daño, hacen daño ¿Cuánto daño? Cuidado con los espinos Pero es que... A ver ¡Hostias! Joder Eh, esta zona es una fumada, eh Vale, esta zona no me... Esta zona no me gusta nada, eh Dame el cupcakes, por favor Ah, los enemigos también Gracias Los enemigos también se ven afectados, ¿no? Por el... Por los espinos O sea que puedes pulearlos hacia los espinos Hoy no me gustan al patio, eh Pero quiero llegar a ver al boss Madre mía, mi vida Es que... ¡Dios! Ah, que el área de estos bichos también hace daño Aquí se han pasado un poco, eh Aquí todo te hace daño Aquí se han pasado un poquito, eh Burbujas Burbujas Ahora sí Ah, quita, 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 quita Nada, voy a intentar pasármelo con las... ¡Con las burbujas! Madre mía, vaya tilteación, ¿no? Vale Con cuidadito con burbujas No veo... No veo otra forma de hacerse esto, eh A melee es un suicidio Por el área de los mocos Vale Cago en tu puta madre En que influye la velocidad de carga De la burbuja La velocidad en la que la disparas, ¿no? Simplemente en la velocidad en la que la disparas Vale Pues voy a quitarme la burbuja de aquí Y me la voy a poner aquí Y aquí voy a quitarme la invulnerabilidad La vulnerabilidad Y me pondré El veneno Eh, ¿me dejas comprar el veneno, por favor? Ah, ok Vale Vale Vete Vale Mucho mejor, ¿no? Vale Se piensan a Muk, ¿no? El Pokémon ¿Un poco? Joder Es que pelear así Huyendo todo el rato, tío A mí que me gusta ir a melear a muerte Esto es de cowards, ¿sabes? Echar full pussy, tío Camino por ahí ¿Qué cojones? Ah, la vela Cabrón Vale Y tu cupcake, ¿eh? No puedo ir Tesorito La magia empoderada que hacía Ah, daño adicional Es verdad Esto los envenena ¿Y si acuesto? O sea, hay que cambiar un poco el chip, ¿sabes? De, de, del juego No es Hades No es Isaac ¿Sabes? Aquí la verdad Joder Entre que tienes poca vida Y que todo Todo te quiere matar en este juego Hasta el escenario Vale, bien Me ha costado Me ha costado, ¿eh? No, prefiero el maleficio, yo creo Espérate, esta hace 3-6 Vale Eh, un cupcake Que rico Y encima el de los granders Vámonos Bien Esto que hacía Esta torre Igual le da daño, ¿no? Creo que le da daño Pego bastante bien con la burbujita Las cosas como son Pego bien Vale El problema es que Me están rodeando Joder Tú Y el boss También estará En un De esto De, de espinos Sería el colmo ya, ¿eh? Joder De medio acercas Te comes una hostia, tío Uy, la flecha de cupido Mola bastante Me la voy a poner yo aquí Vale, ¿esto qué es? Me falta un camino por aquí Ahora me muero, ¿sabes? Igual esto es mejor que la burbuja Vámonos Puerta esmeralda Puerta roja Puerta roja aquí, ¿eh? Ah, pero esto es tienda, ¿no? Bueno, tesoro Pantalla de lumbrante Esto es tunis Ah, esto era el stun Me lo quedo Jardín Uf, Dios mío Qué malo estoy pasando, tío Es que eso de los espinos Y encima las babosas Son horrorosas A ver, tengo que irnos aquí, ¿eh? 21 tengo Dagas gemelas 25 Qué pena no poder llevármelas Las dagas vincul... Las cartas amarillas Mola un montón La... Joder Las cadenas vinculantes Mola un montón Mmm... No sé qué llevarme, ¿eh? Las dagas gemelas Oye, los defensivos ¿Qué era? Recibir menos daño, ¿no? Tengo una poción más Pero me cura un 30% menos Esto igual puede ser worth it Yo creo Si me curan 300, por ejemplo 100% Si me curan 100 Me curan 70 en total Voy a llevar otra de esta, ¿eh? Me cura menos Pero, joder Tengo dos al menos Vale, jardín ¿Qué me cuentas? Bobo Ay, perdón Algo fétido Algo acre y ácido Como pólvora Dinamita Plantas bombas Plantas bombas Esos serán trampas, ¿no? Ah, esto Joder Con los mook Morir Morir, coño Ahí estamos Vale Dios Es que se quedan De verdad Cuando el personaje Se queda clavado En una esquina Oh, como me cabrea Tío Ay, esta es nueva, ¿eh? Vale, muerta Me ha dado No sé con qué Pero me ha dado Pantalla de alumbrante Nivel 4 Vamos ¿Me ha dado? ¿Me puedo mover, por favor? Hostia, pues me cura como 100 menos, ¿eh? Lo que bueno, tengo otra Que es lo bueno Déjalo, déjalo Pero cómo me da Si no estoy dentro del rango Corazón que aplicaba Encantamiento mortal Al morir un enemigo afectado Propoca encantamiento A los enemigos cercanos Ah, pero puedo Espérate Que puedo Aquí Puedo venderla, coño No me acordaba ¿Ves? Me ha dado Y no estaba Ni dentro del área, tío Ah Fuck Uy, va Cuidado ¿Esto qué era? Fisura temporal Vale Me llevo el veneno De nivel 5 Nah, no es mucha la diferencia Para gastarme tanto dinero No vale la pena Me encanta el personaje Algo innegable Es que El protagonista O sea, el antagonista El malo Tiene mucho carisma Y eso me gusta Coño No me di cuenta de la cosa esa Para que no se puede ir No sé cómo me ha dado Después de esto viene Boss Bueno, y debería haber De una llave también Aquí, ¿no? No debe haber Una llave aquí En esta ruta No hay enemigos ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Vale Vámonos A ver Maleficio me gusta un montón Burbujitas de nivel 4 Bueno Vale Vale, te cambian bien las burbujas, ¿eh? Cuidado Oye, es grande este piso, ¿no? Joder 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 Ay, es que hay amenazas en todos lados No estás un segundo No respiras un segundo en paz, ¿eh? Oh, fecha cupido Vale Vale, el boss Jardín de Cisorella Jardín de Cisorella Por fin Un boss nuevo En lo que no he conseguido ninguna llave, tío Me extraña que no hubiera una llave por este camino Gracias Bueno, me vendría bien un arma nueva Las dagas gemelas Eso también me vendría bien Me quedan 9 Que se los vamos a dar aquí Dagas gemelas de nivel 5 Me las voy a llevar Con veneno Fecha de cupido Burbujas No Y las cadenas Mejor que la pantalla Yo creo, ¿eh? Lo que estoy que quitarlo, ¿eh? Le quita vinculación Le da aturdimiento No, no vale la pena Jardín de Cisorella Tijerella Soy melódico Autoritaria Vale, quiero verla, quiero verla, quiero verla Voz nuevo, voz nuevo Tijerella, qué guapa Los brazos son raíces con espinos Unas galletitas Esta mujer, ¿qué hace? La jardina real Vale, invoca babas Regan área ¡Dios! Pero invoca demasiadas Hola, mi vida ¿Qué? ¿Me estoy muriendo ya? No ¿Cómo esquivo eso, tío? Ah, que hay muchos Eh, creo que Igual han fumado un poco de cocaína, ¿no? Los devs con este boss Ah, que cada vez hay más espinos Han fumado un poquito de cocaína Está jodida la cabrona esta Vale, haces de nivel 7 No está nada mal Rosas venenosas Y un pancake Otra vez Nos hemos encontrado tres veces con este tío Vale, no puedo ir Vale, y ahora aquí voy al mismo sitio que fui Cuando matas a Axel Angelo ¿No? Que largas son las runes de este juego, tío Café todo Salón de invitados Y después el salón de invitados La tienda del palacio No sé El polveto Ah, puente de Puente de Severino Ese es un boss, creo Sala de gala Y sala del trono de Lily Laberinto Ah, no Ah, no Sí, sí, sí Salón de invitados Aquí ya vine Hostia, este era una fumada Este sitio, creo Este sitio creo que no era nada fácil Las tagas meten un cristo Porque bueno Por ahora es más fácil que Por ahora este sitio Mucho más fácil que el jardín El jardín me ha resultado Horrible Te lo juro El jardín me resultó tan difícil Y por ahora esto es más sencillo Oh, 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 oh Me han quitado la mitad de la vida No sé ni cómo Creo que ha sido esa señora, ¿no? Eh, puerta roja Pero tío ¿Qué me han hecho? Ah, la trampa No la vi ¿Eso es lo que había atrás de la puerta? ¿Un cofre nada más? 18.000 dineros A ver si me dejan comprar algo Eh ¿Qué es esta tía? Joder Mierda Cuidado ¿Qué me ha hecho? Una especie de gancho, ¿no? Ah, sí Te arrastro hacia ella Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Vale, entiendo ya Los patrones de ataque De casi todos Más o menos Bueno No es fácil, ¿eh? Aunque los entienda No es fácil Cartas explosivas Están guapas En verdad, ¿eh? Joder Qué cartas tan malas Espérate ¿Qué me das? Flecha cupido De nivel 7 Pero Tío Tío, dame una mejora Guapa Dios Qué hostio me ha dado ¡Coño! Ah, vale ¿Me muero? No me cante No, no me cante Vale ¿Qué me ha matado? No me di ni cuenta De cómo me mató, tío Me falta Me falta Aguantar un poco más, ¿no? Yo creo que en lugar De las mejores de daño Voy a ponerme las de resistir Más daño ¿Eh? ¿Qué es este espejo? Registros del palacio Mira las estadísticas totales Ah ¿Cuántas magias hay? Hay un montón de magias Baratijas Mejoras permanentes Ah, las que vas desbloqueando Hostia, hay un montón de cosas Progreso Los niveles que faltan Enemigos ¿Mini jefes? ¿Enemigos básicos? ¿Mini jefes? Torretas y tótems Qué guapa Ah, tótems ¿No? Y jefes Mira, falta este Severino, el guardián Bueno, y luego Lily Quiero llegar a ellos, ¿eh? A ver si es largo, ¿eh? Las runes son bastante grandes Vale, a ver ¿Cómo puedo guardar la partida? Que no quiero que me la reinicien otra vez Salgo Jugar normal Vale, aquí está mi partida Dificultad desbloqueada Normal, ok Vale Pues chicos Ha estado guapa, ¿no? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao 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 Gracias por ver el video.